Un instante, duda para siempre, cuando me visita la inspiración Regresa de su letargo y aterriza en mi barco Entra dentro de mis secretos y al salir dime quién soy De madrugada aún te espero, dime al menos a todo de mí Ya sé que no estoy, no no hago algo nuevo que contar Siempre meto, siempre juego, solamente Palabras que dices por lo que quiero expresar Siempre meto, siempre juego, solamente Ya sé que no estoy loco, algo nuevo que contar Siempre meto, siempre juego, solamente Palabras que dicen por lo que quiero expresar Siempre meto, siempre juego, solamente Un instante, duda para siempre, cuando me visita la inspiración Regresa de su letargo y despierta en mi habitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video